El combate a la pobreza fracasa Si, fraca, S.A. de C.B. La cruzada contra el hambre fracasa Si, fraca, S.A. de C.B. La reforma energética fracasa Si, fraca, S.A. de C.B. Oye, ¿por qué? Fraca, S.A. de C.B. Sociedad Anónima de Capital Variable En este país, los intereses en favor del capital privado Nos han llevado a la ruina